Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Hoy voy a estar haciendo un maquillaje en color rosita. Voy a estar utilizando este color cafecito de la paleta ACVV y lo voy a poner como tono de transición. Y lo voy a estar utilizando con esta brochita un poco gordita. Ay, disculpen, es un poquito malito de catarras. Lo voy a estar difuminando bien bien. Ahora enseguida voy a estar utilizando este otro cafecito de la misma paleta, uno más oscurito. Ay, disculpen si me cayó la brocha. Y lo voy a estar poniendo donde pusimos el otro en mi cuenca. Y lo voy a estar poniendo así. Seguimos difuminando muy bien los colores. Voy a estar agarrando un poquito más para darle un poquito más de profundidad. Y este es el tono que quiero para mi tono de transición. De la misma paleta voy a estar utilizando este marroncito. Y lo voy a seguir aplicando con la misma brocha para darle más profundidad a mi cuenca. Y lo sigo así, poniendo de un lado para otro. Difuminándolo muy bien. Ahora enseguida de esta misma paleta voy a estar utilizando este color moradito, casi pegándole a un fuchsia. Y lo voy a poner más abajito de donde apliqué los otros colores. Y lo voy a estar difuminando muy bien. Y voy a estar tomando un poquito más para darle más intensidad a este maquillaje, a este color. De la misma paleta voy a estar tomando este color fuchsia y lo voy a poner encima de donde puse el otro tono. Y lo voy a hacer así en movimientos circulares y de un lado para otro para difuminarlo. Y para darle un color más intenso. Y sigo difuminando muy bien estos colores con movimientos circulares y de un lado para el otro para difuminar muy bien estos colores. Ahora voy a estar utilizando este brochito un poco más chiquita y voy a usar de la misma paleta este tono moradito como un lilita. Y lo voy a poner en mi párpado móvil aquí a toquecito y lo voy a estar difuminando con los otros colores. Ya que puse este color voy a cambiar a la brocha anterior y voy a difuminar el color que puse en mi párpado móvil con los otros colores que pusimos anteriormente. Aquí voy a estar agarrando el mismo color que puse en mi párpado móvil para darle más intensidad a este maquillaje. Y lo voy a cambiar a una brochita un poco recta. Y voy a agarrar este tono cachito el que pusimos anteriormente. Y lo voy a estar aplicando en el hueso de mi ceja para difuminar los colores que pusimos. Ahora voy a estar utilizando el primer de E.E.L.F. este que es transparente. Y lo voy a aplicar en mi rostro para que se vaya preparando para aplicar la base. Y lo voy a estar difuminando para dilatar, para que no estén mis coros tan marcados. Perdón, me equivoqué. Ahora enseguida vamos a estar aplicando estas pestañas. Ay, disculpen que no se alcance a ver la numeración. Voy a estarle poniendo este pegamento de Duo en color blanco. Y lo voy a estar poniendo en mi pestaña para luego pegármela. Y lo vamos a dejar allí un ratito que actúe. Ya que rizé mis pestañas, ahora me voy a estar pegando mi pestaña. Lo voy a hacer así con la ayuda de mis dedos. Ahora voy a seguir apretándolas con mis dedos para que se adhieran muy bien a mis pestañas. Voy a estar utilizando estos dos correctores de E.L.G.U. Y los voy a estar aplicando donde tengo puntitos rojos. Para cancelar la rojez de mi cara. Y el otro color más clarito lo voy a estar aplicando en mis ojeras. Para taparlas un poquitito. Y lo voy a hacer así. Y después los voy a estar difuminando con una esponjita. Ya que acabamos de aplicar esto, vamos a difuminar con la esponjita. Y ahora voy a aplicar en mis ojeras el tono clarito de los correctores. Y lo voy a estar haciendo así, nomás un poquitín. Y lo voy a estar difuminando con mi esponjita. Para quitarle un poquito lo oscurito a mis ojeras. No tengo mucho, pero sí quiero cancelar un poquito este tono oscurito. Ahora voy a estar utilizando la misma base de E.L.G.U. Ya la usé en un video anterior. Y lo voy a estar aplicando así en pequeños puntitos en todo mi rostro. Y luego voy a agarrar esta brochita y la voy a estar difuminando muy bien. Así a toquecitos para difuminar bien mi base. Seguimos difuminando muy bien nuestra base por toda nuestra cara. Y esta brocha me gusta mucho porque llega a los lugares más confusos de mi cara. Y así la sigo difuminando. Sigo, sigo y la paso muy bien. Ahora voy a estar utilizando este bronceador de NYX para broncear mi cara. Y voy a utilizar una brocha un poquito menos gordita. Y lo voy a aplicar casi como si fuera un contorno. Pero no voy a hacer contorno. Simplemente voy a darle un poquito de bronceado a mi rostro. Ahora voy a estar utilizando este rubor de Milani en el tono luminoso. Y lo voy a aplicar con una brochita un poquito más chiquita que la anterior. Y lo voy a aplicar en mis mejillas, más bien dicho. Y lo hago así. Ya que difuminé muy bien mi rubor, ahora voy a estar utilizando este spray fijador de MAC. Y lo voy a rociar en todo mi rostro para sellar mi maquillaje. Ahora voy a estar utilizando este labial mate de Jafra en el tono Body It Age. Así se llama. Y lo voy a estar aplicando en mis labios. Me gusta este color porque es un cachito muy bajito, muy bonito. Voy a estar utilizando este iluminador de la marca Revolution. Y lo voy a estar aplicando con una brochita ligeramente húmeda. Y lo voy a aplicar en mis pómulos. Lo voy a difuminar muy bien. Para darle ese toque de glow a mi maquillaje. Me encanta el glow como se ve. Me gusta este iluminador. También voy a estar aplicando un poquito en mi nariz. Y luego en el arco de mis labios. Así es como quedó mi maquillaje, chicas. Espero y les guste. Si te gustó, regálame un dedito arriba. Y no se te olvide suscribirte a mi canal. Y nos vemos en un próximo video. Y espero y me sigas apoyando. Adiós y hasta la próxima. Bye, bye.